Los registros permanentes que la seccional de tránsito y transporte que realiza en los seis ejes viales del departamento de Antioquia permitieron identificar un camión que llevaba 700 botellas entre ron y aguardiente adulterado. El procedimiento se realizó en la vía llano de Cuivá-Tarazá, kilómetro 18 más 100. Según investigaciones adelantadas, estas provenían de una fábrica de alambique. El licor quedó a disposición de la inspección de policía del municipio de Yarumal. Con esta incautación de 278 botellas de licor adulterado en el municipio de Yarumal, Antioquia, pusimos a disposición dos personas que tenían la distribución y la iban a revender y la iban a comercializar directamente en el municipio de Yarumal. Cada botella para quien la fabricaba ilegalmente puede generar ganancias de hasta 30.000 pesos, lo que en un bajo costo producen por tan solo 8.000. Se pudo corroborar que las pérdidas por la incautación oscilan en más de 20 millones de pesos. La policía de Antioquia hace el llamado para que cuando se compre licor se haga en lugares reconocidos y antes de abrir una botella se verifique que tenga las estampillas y que al girarla no tengan partículas en su interior. Cuando observe este tipo de hechos anómalos, informar de inmediato a la línea 123.